Lo más importante y lo más lindo que realmente me ha pasado en la vida es haber conocido a aquella persona que me entiende y me comprende en todo. Es esa persona que sinceramente me complementa, es todo lo que necesito. Le doy muchas gracias a Dios porque sinceramente me siento el hombre más afortunado. Eres la persona perfecta para mi vida, eres acompañante, único en el mundo que existe. Te amo con todo mi corazón. En esta vida, Dios no te puede pedir más nada. Ella y tú lo son todo para mí. Es por eso que sinceramente, Mari, quiero decir que te amo. Te amo. Y es así que de esta forma, les invitamos a ser parte de nuestra alegría en una jornada muy especial y mágica, nuestro matrimonio. Nosotros quedaremos muy agradecidos de antemano con todos los amigos y familiares asistentes. Querida familia, amigos y hermanos, quedan muy cordialmente invitados a festejar junto con nosotros ese día. Alegrarnos, su presencia será de mucho agrado para nosotros. Primeramente estaremos celebrando nuestra unión matrimonial en el Jardín Sidrus y posteriormente pasaremos a recosijarnos todos juntos en el Salón de Eventos Nayeli. Quedan cordialmente invitados. No faltes. Te esperamos.